Y en la guerra, a 157 días, las fuerzas rusas lanzaron masivos ataques con misiles sobre las regiones ya de Kiev y Chernigov, que no habían sido alcanzadas en las últimas semanas, mientras las autoridades ucranianas anunciaron una operación para liberar una provincia ocupada en el sur del país. El gobernador regional de Kiev explicó que la ofensiva rusa alcanzó un objetivo de infraestructura, aunque no se sabe si hubo algunas víctimas. ¿Y a usted le gusta bañarse con agua fría? Pues a algunos no les va a quedar de otra. La ciudad alemana de Hannover apagó la calefacción y cambió a duchas frías en todos los edificios públicos debido a la crisis de gas en Rusia. Es la primera gran ciudad en cerrar el suministro de agua caliente después de que Moscú redujera drásticamente el envío de gas a Alemania. La Unión Europea ha acordado reducir la demanda de gas ruso el próximo invierno en un 15%, ¿qué le parece? Por su parte, el presidente Polo Mirzelensky dijo que Ucrania se prepara para aumentar sus exportaciones de electricidad hacia la Unión Europea para ayudarla a resistir a la presión energética rusa. Sus declaraciones llegan tras los acuerdos de los integrantes de la Unión Europea para reducir su consumo de gas de forma coordinada y de ese modo ayudar a Alemania. Kiev y Europa acusan a Moscú de usar el gas como un arma económica y política. Nos estamos preparando para aumentar nuestras exportaciones de energía para los consumidores de la Unión Europea. A pesar de la guerra, hemos conseguido la integración en tiempo récord de las redes ucranianas al sistema europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!